Me han contado tus breñales Que ayer vistiera mi pueblo Ya no sos cooperativa Van trabajo hilo de sueños Y como canta ese pajarito Quiero cantar yo Dale espacio a sus alas Como este sentimiento Y al llegar hasta tu hermoso campo Entre itines me perderé Y a pesar del veneno y monsanto En tus bajos me inundaré de amor Me inundaré de amor Me inundaré de amores Me inundaré de amor Me inundaré Me inundaré de amor Me inundaré de amor ¡Suscríbete al canal! Voluntades que cosechan, aunque partan solo tu suelo No lo adornan más los montes, solo se ven a lo lejos Alambrados y cortinas, verde chaco santiagueño Andaré entre los palmares, que anduvieron mis abuelos Para no perderte huella, ser en tu senda un guerrero Y como canta ese pajarito, quiero cantar yo Dale espacio a sus alas, como este sentimiento Y al llegar hasta tu hermoso campo, entre itines Me perderé, y a pesar del veneno y mon santo En tus bajos me inundaré de amor 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 Me enundaré de amor Me inundaré de amor Me inundaré de amor Gracias.